Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, que a mí me quiera, y de verdad, su amor me diera ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Quiero escuchar, que alguien me diga, yo soy tu amor, no solo amiga ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Si yo pudiera encontrar a alguien así, seguro que, seguro que sería feliz Busco un amor, que a mí me quiera, y de verdad, su amor me diera ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Quiero escuchar, que alguien me diga, yo soy tu amor, no solo amiga ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo